Hola, soy Tango Chini y hoy te voy a decir todo lo que trae la nueva actualización de Blocksburg en menos de dos minutos. Tenemos nuevos objetos, como esta palmera de la que podemos obtener cocos, y si vamos a la cocina, podemos prepararnos una deliciosa y refrescante bebida. Además, tenemos una piscina para bebés, nuevas sillas de playa, un carrito, grabadora, salvavidas, un bloqueador solar con el cual podemos interactuar, conchitas de playa, unas chanclas, una planta de piña que también podemos usar en la cocina, un flotador de hot dog y además una torre salvavidas. Además, a la actualización se agregaron nuevos vehículos. Sin duda, mi cosa favorita de esta actualización es que ahora ya se pueden construir piscinas en otros pisos de altura y se pueden añadir objetos como lo haríamos normalmente con las piscinas en primer piso. También tenemos el nuevo y renovado observatorio, y si caminamos hacia el lado derecho, encontraremos una sala llena de libreros en donde hay un secreto muy importante. Si caminas al librero que está en esta esquina, encontrarás una puerta secreta que te llevará a una sala en donde podrás experimentar la gravedad de la luna y podrás observar la Tierra a lo lejos. En la parte de arriba de las escaleras, encontraremos algunos cuadros de las constelaciones y cuándo se pueden observar, y también puedes ver de cerca el enorme telescopio, que por ahora no se puede interactuar con él. En la sala del lado derecho, encontrarás un auditorio en donde se nos mostrarán imágenes sobre el universo. Pero eso no es todo lo que hay en esta actualización. En la zona de la playa agregaron nuevas cosas, como unos vestidores, algunas palapas y todo lo necesario para que pases un rato agradable y divertido en la playa. También si caminamos hacia la zona en donde está el río, veremos que hay un festival, en donde encontraremos a una banda tocando, y podremos ver que Coeptus está muy feliz tocando la guitarra. También hay algunas mesas para que te puedas sentar a comer, y además hay una tienda, en donde podrás comprar comida totalmente nueva que no habíamos visto antes. Así que cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta actualización, y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye!